Bueno, estamos en MG Padel Indoor de Getafe con Rubén y Íñigo. Bueno, hemos venido a grabar y justamente salían de la pista y les hemos preguntado si querían dar su opinión acerca de los focos Pro Tour asimétricos y bueno, ¿a quién quiere empezar? A ver, una gran mejora la verdad, mucho mejor visibilidad y sobre todo mucho más uniforme que antes con los focos que teníamos así colgados del techo es cierto que se veía peor al fondo en esa parte de ahí y aquí se veía mejor pero ahora no, ahora es todo igual. Muy bien. Sí, la verdad que es una gran mejora, la verdad que tiene muchísima iluminación y sobre todo una cosa que se nota mucho es que no deslumbra, tú miras al foco, hace del lumen, no te queda la visión blanca y sobre todo que te albarca toda la pista a la iluminación, está muy bien en cambio. Muy bien, muy importante ese detalle porque acabamos de venir, no le hemos dicho nada de los deslumbramientos y ya lo han notado, es un foco anti deslumbramientos, se fabricó específicamente para Baden y bueno, a la vista está que resulta, así que nosotros encantado de poder seguir iluminando cruques, muchas gracias chicos. A vosotros. A vosotros. A vosotros. A vosotros. A vosotros. A vosotros. ¿Cómo te llamas? Gustavo. Gustavo. Bueno. Gustavo. A vosotros. Pues ahí lo hemos pillado por banda. Y nos estaba contando algo, bueno, ya que lo quieres contar cuéntalo a la cámara. Yo que tengo a Tismo a Tismo y sufro mucho de deslumbramiento por los focos de los partidos, en esto he notado que no tengo nada de deslumbramiento, ¿verdad? Muy bien, me ha gustado mucho. Es la primera vez que juego con estos focos y me ha gustado mucho. Muy bien. Es estupendo. Pues nada, muchas gracias. A ti.